¿Qué tal amigos del canal? Aquí son amigos de Juegos PC Gamer Y les traigo Un modo de baja confirmada En Black Ops 2 Ya Les voy a contar Ya, porque Que este modo de Call of Duty O este juego de Call of Duty tiene Algo que me llamó mucho la atención y me gustó Que es el modo de hacer Como una especie de modo de video Por decirlo así, en donde tú puedes Esta partida está Esta partida yo la jugué Y el sistema te la guarda, no sé En una cloud O en una nube Pero el sistema te guarda todo Lo que tú haces es en modo zombie Modo Que se yo, multijugador Y Te la guarda y tú puedes Todas las partidas Todas las partidas que he jugado Y tú la puedes jugar Revivir Tal cual Ya sea en tercera persona Como lo está viendo usted ahora O Como en Perdón O también como modo de En shooter Tengamos Modo cine O modo Ahora me voy a ver a mí Justamente yo soy el que no tiene nombre Aquí va Soldado sin nombre Y tú te puedes pasear Por todo lo que es El mapa Bueno Si ustedes no saben cuál es el mapa Este es el mapa Nooktown Ya es un mapa Super short Por decirlo así Esto es un modo de Bueno De malo conocen El modo de baja confirmada Cada vez que alguien Mata a un enemigo Tiene que confirmar la baja Como Haciéndose con la chapa De identificación ¿Ya? Vamos a volver a Mi mono ¿Dónde está? Por ejemplo Ahí está Justo me mataron ahí Vamos a ir con modo de tercera persona Ok Vean Este mono Al morir Ahí está la chapa Aquí voy a firmar la chapa Y cuando yo Me matan Naturalmente Arrojo la mía Y tú puedes jugar en contra O puedes ayudar A arrestar punto Como si tú Ves que te matan A tu compañero Puedes Tomar su chapa La chapa que él dejó Y así los otros tipos No se la hacen con ella ¿Cachai? Vamos al tiro A ver Este es el modo De mapa Nooktown Es súper bueno A mí me gusta Es dinámico Ayuda A A A que tú Saques todo lo que son Las especialidades De cada arma Como las miras Manillas Artículos que te puedan ayudar Como ejemplo Aquí yo saqué La mira AGC Que tiene un zoom De 3.0 Modo camper On Míralo we No pero hasta ahí no Me duró la gracia Hasta ahí iba Tercero Esta es la llave De mi amigo Que se la puedo quitar Pero me hicieron Parir Vamos a tener De nuevo En el modo Detrás de la persona Confirmada la muerte Jojo Está la wea ahí Había un ween Con una chat Que me tenía De casero En ese entonces Nosotros íbamos Empate 40-40 Con las confirmaciones De muerte Cuchillo Ya estoy aprendiendo De usar el cuchillo Tuve que hacer Unos cambios Así De dejarlo con el botón Del medio Del mouse Porque con la uve Se me decía Muy larga Y a ver si se me iba Bien Confirma la muerte Confírmala Eso es lo malo Que cuando tu Matas a alguien Y vaya Se tira como loco A buscar la chapita Y eso es lo que tengo Que tratar de Evitar De no ser tan apurón De realmente Ver que no haya nadie O muero en la costa Porque si no De nada sirve Y así Pudiste tomar Más chapita Aquí me estaba Recuperando De energía Antes Ahí se lo mataron Con cuchillo Ahí estaba Descansando un rato Modo campeando Modo campero Porque sabía Que los monos Hacían a dar vuelta Ahí se salieron Por otro lado Y ahí empiezan a salir A lo menos Aquí saco Tres chapas Tres chapas Tómalo con tranquilidad Vamos Mira ese Que no me he matado Voy a sacar la chapita Mira 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 Vamos Mátalo Eso Bien Ahí nos hacemos Con tres chapitas Sacar la chapita Del amigo Ok Esa parte es buena Porque los enemigos Llegan y salen Y no se molestan En mirar hacia el lado Vamos Ahí Siguimos tercero Que no es malo Creo yo Porque generalmente Yo nunca jugaba Call of Duty En modo multijugador Siempre era Battlefield Y de ahí Para de Pero en modo Es Mira Tres chapitas Vamos Segundo Vamos Vamos con el modo De tercera persona Aquí yo he sacado ya Las rachas Donde Uno puede elegir las rachas Y mi tercera racha La más alta es Esta Super metraca Que yo creo que debería haberla cambiado Por una Una mejor Y lanzar un tronco Sabor No sé si a ustedes les gusta este modo de Wow Este modo de video O de cine Por decirlo así Que bueno Como para hacer Videos como este Yo creo O quizá Algo más dramático Vamos a Bueno y esta fue la victoria De lo que era La primera ronda Salí un segundo ahí Y el equipo Naturalmente ganó Ya hay que esperar Ahora la segunda ronda Creo no No amigo Eso era todo Eso fue todo Así que Esto es Este es el menú Donde tú puedes Adelantar Ven Pongamos aquí Lo que no hicieron Lo que no supieron Cuando estaba ante esa persona Ahí puse mi Ahí en el lado derecho Pueden ver que tenía otro Que es el El otro Como si Dispositivo de racha Que este es como Una especie de avión De papel Pero no de papel Pero un cazador Que tú lo tiras Y va y Te mata el primero Que encuentra Del equipo enemigo Así que Eso fue señores Espero que les haya gustado Este modo de video Yo se lo quería enseñar Que Es muy útil Para hacer Bueno Videos creo yo En modo de tercera persona O En modo Cinemático Por decirlo De una manera Por ejemplo Ahí estoy yo Y vamos Cuando caen Los relámpagos Ahí voy yo El que va sin nombre Bien Ya amigo Eso fue Una pequeña pincelada De lo que De lo que es El modo de Call of Duty Aún así Después uno puede Darse unas vueltecitas Por aquí Ahí está el que mate yo El último Y eso señores Dale like y comenta Y nos vemos en otro Video de Call of Duty Black Ops O Black Ops 2 Como les desean llamar Así que Nos vemos Dale like y comenta Chao